Asistencia técnica tiene como objetivo atender necesidades de mejoramiento en procesos, actividades o procedimientos propios del quehacer de una empresa u organización, pudiéndolo llevar a cabo a través de un diagnóstico de necesidades, un plan de mejoramiento continuo y su respectiva capacitación, o bien por medio de la detección de necesidades de mejora en acciones de micro, pequeñas y medianas empresas con fundamento en consultorías específicas.